Buen día, bienvenidos y bienvenido Jesús Hernández a compartir de nuevo este caso que ha llamado la atención a CI Canadá y del que usted que nos sigue seguramente va a aprender muchísimo. Bien, pues hablaremos hoy de un caso que a veces es extraordinario, pero por la falta de preparación y experiencia de un abogado en materia de refugio, el cliente perdió su audiencia. Bueno, sin más, acompáñenos a ver esta consulta de la semana. Aviso de decisión. Esto es basado en el artículo 111 de la Ley sobre Migración y la Protección de Refugiados. Regla 50 de las reglas de la Sección de Apelación de Refugiados. Motif de decisión. Que arregló la demanda de asil por la existencia de una posibilidad de refugio interior frío. Y bueno, efectivamente, la Corte decidió que, pues mismo si en la audiencia de refugio y en la sección de apelación no fue suficiente los motivos de la cuestión de probar el PRI, la protección del refugio interno, que es un concepto legal, entre otros que se definen en las audiencias. Entonces, pues fue muy simple, según el cliente que nos llegó y nos dijo, señor Hernández, análiseme la decisión. Yo le pregunté, bueno, ¿y cómo fue la audiencia? ¿Qué es lo que pasó? El comisario dijo que estaba convencido de todo, todo estaba excelente y dijo, les dejo la decisión ahora en manos de su abogada. Por favor, abogada, explíqueme y pruébeme la cuestión de la protección del refugio interno del país. Ella dijo, bueno, pues vamos a ver qué problemas hay en su país para que no pueda la persona regresar a su país y que no tiene un refugio interno. Que lo que hizo la abogada, sacó su laptop para sacar algunos artículos y comenzó a verificar. El comisario inmediatamente dijo, estimada abogada, ¿qué esto está haciendo? Buscando los documentos, la cual yo voy a hablar y explicar para que argumente que mi cliente no tiene la posibilidad de protener la protección del refugio en su país. Entonces, le dijo el comisario, bueno, señor abogada, si no tiene las observaciones ahorita o el material preparado, pues mejor ciérrelo, enviémoslos para escrita. La cuestión del comisario fue muy sorprendente, ¿por qué? Porque en las reglas de la aplicación de una audiencia, toda prueba que se tiene que hablar sobre un país existe en un cartable o package que se le llama. Y todas las personas que van a venir de cualquier país, usted lo puede verificar, ver en la sección de la página de inmigración de refugio, en la sección de documentos de cada país, los comisarios van a decidir sobre los documentos presentados en el momento de la audiencia a nivel internacional que se encuentran sobre la situación del país. Solo que la abogada, pues quizás por la falta de experiencia, por la falta de conocimiento, pues ella sacaba documentos de último minuto que no los conocía el comisario y no pueden discutir de algo que el comisario no tiene conocimiento. Para ello, un abogado con experiencia va a sacar de, señor comisario, vea en el cartable tal página, tal línea, habla esto sobre el país. Entonces, no es que, y si se presentaran nuevas pruebas, pues el abogado tiene que tener sus pruebas previamente elaboradas, 10 días antes de la audiencia, tendrá que presentarlas para que entonces el comisario los tome en cuenta. No había pruebas anteriores, se iban a basar sobre los documentos a nivel internacional oficiales, pero tampoco los estaba manejando por ahí. Bueno, entonces esta situación ocasionó que, pues la abogada comenzó a hablar y finalmente, pues no lo pudo hablar, no pudo explicar. El comisario dijo, bueno, no hay problema, le vamos a dar unos días para que le presente. Le doy una oportunidad más para que la abogada saliera. Pero la abogada le dijo al cliente, ¿sabe qué, señor? Pues yo no tengo tiempo de eso. Por favor, búsquese noticias de su país que la situación es peligrosa y chao, bye, y los presentamos. Dice, pues yo no soy el abogado, yo no sé cómo se presenta esto. Bueno, pues yo se buscó buscar todas las noticias de su país, los problemas, la criminalidad, etcétera, etcétera. Las metieron y las presentaron al comisario y la decisión fue negada. ¿Por qué fue negada la decisión finalmente si la persona presentó todos los documentos de su país, que es criminalidad y todo eso? Recordemos que la cuestión del PRI, la protección del refugio interno, es la cuestión, en primer lugar, qué es la persona, qué hizo para protegerse al interior, ¿sí? ¿Qué esfuerzos intentó o hizo o deseaba hacer o por qué no lo pudo hacer? No hablaba directamente alguna prueba sobre ello. Segundo, si va a argumentar sobre la situación, es sobre la cuestión del cartable o el package, en la cual va a especificar la situación, digamos, negativa en cuanto a las autoridades, el agresor, las circunstancias que no lo van a poder proteger en ninguna parte de su país, más no que exactamente su país tenga una gran criminalidad o un gran problema, sino el caso particular, su caso de él, sus hechos, sus circunstancias, cómo es que la autoridad o el agresor va a poderlo no proteger o lo va a seguir persiguiendo en cualquier parte de su país, el refugio interno, eso se llamaba claramente, o si es que tenía situaciones en la cual en su narrativa había hablado que se había desplazado, muchas personas que no pueden vivir en un lugar se desplazan, entonces es parte del refugio interno, no se habló absolutamente nada de eso, simplemente de la noticia de su país y eso pues fue una catástrofe total porque solo faltaba una cuestión técnica, ahora cuando el abogado dice yo no tengo tiempo de hacerlo, ¿por qué? porque contrató un abogado de la ayuda jurídica, es decir, un abogado de oficio, un abogado que le dieron gratuito y entonces gracias a que su abogado no tenía tiempo porque no les pagan por horas adicionales a los abogados, les dan un paquete en la cual porque se presentan a la audiencia van a poderle pagar los honorarios, si no tuvo alguien que le ayudara o le asesorara para definir bien los conceptos, pues ahí fue la situación de la tristeza que está, la audiencia pudo haberse ganado, la apelación pudo haberse ganado también, pero llegó muy tarde y ahora que me consulta pues le dije pues algo de base, en este caso cuando llega un refugiado acá le dicen señor consígase aquí hay una lista de abogados, pues ahora sí que de ti marido pingüe, ¿quién escojo? y entonces pues este, ahí está el español, este, es que este abogado, es que tiene experiencia, cuánto tiempo, sabe los conceptos bien, es que le ayudó a preparar la audiencia, es que le dijo cuál es el artículo 96 y 97 de protección de refugiados, es que le explicó lo del cartable, una preparación de audiencia lleva mucho tiempo como para que el comisario esté satisfecho en los conceptos legales porque no cualquier persona va a ser considerada, una persona va a llegar y decir la verdad de su situación, va a explicar todo lo que vivió, pero dentro de ello hay conceptos que se tienen que aclarar y esos conceptos se le dan énfasis en la comisión de, la cuestión de la comisión de refugio, entonces aquí desgraciadamente pues no se tuvo esta orientación apropiada, si usted va a ir al refugio le recomendamos fuertemente, consulte el package nacional que está en la página del gobierno del Canadá, consulte bien las definiciones del artículo 96 y 97 y analice bien los conceptos, tenemos por ahí unas cápsulas de refugio que hemos preparado para este análisis y es usted que tiene que preparar y preguntarle a la abogada claramente sobre asuntos puntuales, usted que analizó, que vio del documento, porque si no lo conocen, pues también va a haber problemas, el día de la audiencia es el documento en vigor, los países tienen dos o tres análisis cada año, entonces no es el problema que tuvo hace tiempo, sino el problema hoy que usted va a discutir en la aceptación o rechazo que se va a analizar la protección del país, bueno pues entonces le deseamos mucha suerte a la persona en el próximo proceso legal que está haciendo y que lo vamos a acompañar para que pueda obtener su residencia permanente en Canadá. Muy ilustrativa como siempre este análisis de esta consulta, muchísimas gracias Jesús y a ustedes los invitamos a asesorarse con especialistas no solo certificados, sino también con la experiencia para que no tenga estos malos resultados, los invitamos a que nos consulten y se contacten con nosotros a través de la página web www.cicanada.com donde encontrará varias opciones, los esperamos en la siguiente consulta de la semana, hasta la próxima.